Hola gente, bienvenidos a un nuevo video más. Hoy estamos en un nuevo video más de Fortnite acá y seguramente dirán por qué. Bueno, hoy estamos en un nuevo video más, como ya dije, de Fortnite obviamente, completando los desafíos parte 2 de esta semana. Vamos a empezar por los aros, que básicamente están arriba de acá. Bueno, están arriba de acá. Yo quiero hacer este video bien fast, porque después me voy con unos compas a jugar un poquito. Hay que hacerlo un poquito fast. Solo un poquito. Aquí está la primera. Digamos que está en el castillo acá arriba de todo. Una. Una. Esta es la primera. Desde acá creo que ya van a poder ver todas las demás. Mira, ahí ya tenemos un tipo que está subiendo a esta. Esta es otra. Ojo, me indiquen que esta es una torre. Y al otro lado, acá... Y bueno, también por acá hay otra. Yo ya les voy a decir, ahí ya tenemos dos. Acá he visto uno. Sí, aunque no lo crean, he visto por acá uno. Bueno, ¿saben? Yo no me he arreglado del todo, pero acá está la otra. Qué bueno, ya un tipo la ha cogido, ¿no? Es bastante obvio, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Nos ha dejado el camino bastante fácil, así que hay que agradecerle. Así que... Hashtag, gracias Fortnite. Ya tenemos dos. Con esta, tres. Y por último, ver una un poco más allá. Si va a ser un poco más allá. Perdón, para mi experiencia. Pero sí está un poco más allá. Esta es la primera. La segunda debe estar por allá, ¿no? Sí, por ahí. Ahí creo que ya lo estoy. Pero esta es la tercera. Para completar estos desafíos, literalmente es bien fácil. Que así nadie cae en Castillo Coral. O sea, bueno, ya ahí está la otra, obviamente. Aquí tenemos un tiburón que posiblemente no nos haga daño. Al menos que sí nos huye, que no llegue. Bueno, ahí está el fanfarron 81. Una vez me ha matado en la temporada. Me voy a matar este guayo. Y bueno, si el tiburón puede ser un poco paraguayo. Está un poco fuera de lo normal, pero sí, puede ser un poco paraguayo. Ahí está, nene. Es en el chat para el tipo, ¿no? Te apuesto que estaba haciendo un video. Bueno, ahí está la otra, ¿no? Bueno, si ustedes cojeron esa moneda de espe... La pueden coser. Pero, digamos, coser. Ok, coger, ¿no? Ahí, digamos, donde vean la moneda de experiencia, ahí está. Acá hay otro. O sea, acá hay uno y ahí hay otro. Mira, hay uno, dos, tres y cuatro. Solo son cuatro según yo. O tal vez te va a ver más. Pero bueno, yo solo me conformo con esto. La tormenta viene. No sé si pueda seguir. Pero bueno, igualmente estamos ahorita por completar desafíos. Así que nos importa que la tormenta venga. Aunque sería bonito salir de acá vivo. No, no, no salgo vivo. Pero si por acá es uno de los robots, me encantaría. Me parece que por acá no están. Pero por acá sí hay uno. ¿Qué hubiera por eso? No sé si pueda llegar. Si llego bien. Si no, no. Este video tal vez se alargará. O sea, alargará. Pero tal vez solo haré tres desafíos, ¿no? Sí, son solo tres, pero o sea, tampoco así pienso hacer todos los desafíos. Porque o sea, normalmente esto siempre lleva así de esos días. Creo que toda la gente que ya ve estos videos se mente sabe. Aunque sea poca, pero bueno, a mí no importa eso. Toda la gente, si, o así podemos llamar, pero bueno. Que puede ver estos videos, sabe, ¿no? Que está un poco estante, ¿no? Estar cerca. Bueno, tampoco tan cerca. Pero si acá nos encontraríamos en las vendas, estaría mucho mejor, ¿no? Eh, lo único que nosotros haces es bailar, ¿no? A un tipo, ¿no? A cualquier tipo. Básicamente, puede ser, eh... Uno de esos robots. Básicamente de estar, eh, no, no. No llego, sí. Que ya, esto es un problema, ¿no? Pero bueno, ya. Lo mejor es que lo hemos dado. Pero, eh, lo único que deben de ser es coger unas boogies que últimamente ya están saliendo mucho en las partidas. Sí, últimamente salen bastantísimo. Eh, a mí sí me encontraría vendir, eh, a una de esos cohetes de estar, si, de presencia es que sea lejos de la gente, porque obviamente la gente va ahí, ya no mucho, pero va ahí y se controla los robots. Igualmente, la mayoría, eh, los hackea. Esto es bueno, porque, o sea, al hackear los, eh, tú te pones así, ¿no? Eh, todo, todo playy, todo tranqui, ¿no? Todo relax, pero unas veces no pasa. Y bueno, sí, a veces eso no pasa. Es lo mejor, tal vez, algunas veces, algunas veces. Solo algunas, porque no, no, no siempre pasa, ¿no? Pero, eh, fuera de eso, todo está básicamente bien. Vamos a hacer, después de esa, no sé, podemos ir a por, a Matag en Ciudad Comercio, según yo. Sí, creo que es en Ciudad Comercio. Ya había unas cuantas misiones, o sea, de Ciudad Comercio, o sea, ya vieron buenas. No creo que fue de la anterior temporada. No soy tan seguro, si se metieron que en la anterior no hubo tanto, ¿no? O sea, porque, pues, es una anterior, ¿no? La anterior temporada, vamos, fue un poco chazo, ¿no? Un poco chazo. Muy luchazo. Y, vamos a ver, también quería hablarlos de otra nueva serie, aparte de mi rancher. La serie, es bastante interesante. Bueno, esta serie, a ver, seguro, si así la podremos llamar, ¿no? Pero, si, no es una serie en conclusión. Pero, a ver, es que, no sé si ya no veo serie. Ay, Dios, si, es una serie. Bueno, estaba, entre comillas, serio, ¿no? Yo no le digo serie, ¿no? Pero, o sea, creo que es que dure un año, ¿no? O sea, solo durará un año y pico, ¿no? Solamente me estaría diciendo, ¿de qué es, no? Es una serie que yo tengo pensado hacer, que no va a estar hecha por mí. Pero, bueno, sí, nomás, los digo. Es una serie de marcas, ¿no? La última serie que decía que, si practicas hacer serie de marcas, acá, que... Bueno, tú ya sabes, ¿no? Tú ya sabes qué, 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 qué pasó. Entonces, voy a hacer un poco, un poquitito, acá pasó. Un poquito. Fue merda, sinceramente. Sí, o pena. Me enojó, ¿no? No, o sea, yo no, como que no me sentía que debía de hacerlo, ¿no? No me sentía con las fuerzas, así. Sobre todo, tenía, no sé, ¿no? Pero, no, no quise hacerlo. Igualmente, me pasa algo así, wow, qué poderoso, qué fuerte, qué ha pasado, ¿no? Qué pena, ¿no? Lo máximo que pasó, no sé, tal desplazado en un discurso, pero ya ni nada más. Fuera de eso, son desafíos bastante simples, que creo que hasta un bebé los puede completar. Además, hay que tener un poco de dedicación, esto. En otro día, obviamente, si no sabes, digamos, dime que en series, haz bailar un bot de Stark. Poco más, sí, creo que no sabes qué es un bot de Stark. Podría pasar eso. Ahorita no me está saliendo de una buggy, eso es lo malo. Pero yo voy a decir cómo se hace, ¿no? Si debes encontrar una buggy, y bueno, hacerlo bailar, ¿no? Ponerle ahí en su cara la buggy. Literalmente, y hacerlo bailar como cualquier tipo. Literalmente, yo, yo hice bailar a Tony Stark. Si quiero, no os puedo mostrar cómo se hace bailar. Pero eso, o sea, nomás le pones la buggy en frente de su cara, ¿sí? Como, o sea, así. Y bueno, bailo. Ya os puedo demostrar, ¿no? Que es 100% real hacerla. Y si no, bueno, esto va a ser una peludita. Y por eso te dan dos. No sé, o sea, creo que ese es el plano. Porque antes te dan tres, así, ¿no? Como cualquier objeto, así. El plano, normalmente tres, ¿no? O máximo, creo que podrías llevar tres. Pero ahora no, solo puedes llevar dos, pero siempre raro. No sé si es por el desafío, por algo así, ¿no? Pero, que yo me acuerde, ojo. Pero tal vez no era así, y era como siempre estuvo. Bueno, ustedes comenten si era o no era así, como yo digo. Pero yo creo que era así. Bueno, para no enlazarnos más, digamos que eso era una buggy, ¿no? Entonces vas, doné un bot, ¿no? Un bot que se hace, obviamente. Este bot, le haces así, y pum, va bien. Queda bailando. Es algo bastante fácil. O sea, no. No la compro. Por último, a ver, este sería uno de los desafíos, obviamente, ¿no? Hacerlo bailar al bot. Básicamente, eso sería, podría ser todo, ¿no? Pero obviamente, el video está cortísimo. Y si acá, me encuentro una buggy. Yo ya te digo que me partía. Obviamente, no dicen. ¿Qué saben? Es en el chat, para mí. Pero bueno, vamos a seguir. No noto de sonrisitas, ¿no? Pero, digamos, esa es la buggy y la hacemos bailar. No sé si realmente está hackeado, seguramente sí. Y vale, ¿no? Vale, vale un pepino. Y sí, se... Vamos a hacer la cámara, mira, mira. Pum. Vamos a ver, ¿le hice bailar? Ahí está, ahí está, ahí está. Y está, y está, y está, y está, y está. Entonces, lo puedes hacer a un bot, a quien sea, lo puedes hacer. Mientras sea robot de Stark. En donde esté el robot, o sea, te lo puedes llevar hasta como mascota. Oigan, ¿te pensaba que puedas hacer la unión de los bots? Ok, ya. Claro. Después de eso, lo que podríamos hacer es ir a muelles. Haz bailar a un robot de... No se ha completado la misión. Ok, lo que podemos hacer es ir a donde los Stark y hacerlos bailar. Creo, al parecer, no da. O sea, y eso hace que mi stop no esté bien. Sí, y que, bueno, si ustedes lo han hecho, espero que no se hagan en esta otra. Vamos a intentarlo ahí. Igualmente, si no da, seguramente será que cuando te mueres, ahí da. Si no da, bueno, ya. Igualmente valen las únicas dos. ¿Lo podemos comprobar? Posiblemente sí. Pero no queremos. Después vamos a ir a muelles. No sé si podamos ir a muelles. No sé si tengamos el tiempo. Pero según yo podemos. Al menos que no esté muelles. Muelles movimientos estamos muy lejos. Necesitamos un bot, un bot, un bot cualquiera, por favor. O sea, en estos tiempos no le puede decir que no tienes un bot. O sea, un bot. No es de más poder. Un bot. Un robot, un robot, un robot, un robot, un robot, un robot. Un robot, un robot, un robot, un robot. Lo hemos completado. Ok. Haz que baile un robot de Star. Lo hemos hecho. Bueno, gente, si no funciona, inténtenlo. Va a dar. Nomás que a mí me han matado antes de tiempo. Es en el chat para mí. Bueno, es eso. O sea, he hecho alguna vez esto de pasar. Si no, bueno, ya igualmente hay que seguir, seguir haciendo. Aquí tenemos un caramelo. Tercer, no, no sé si se sabe conseguir o si hace el bot. Los dos. Bueno, vamos a ir a muelles. Vamos a intentar matar a gente. Y fin. Y si podemos, si nos toca una buggy, vamos a ir donde robots de Star. Creo que también fue tarde para hacerlo. Pero igualmente, o sea, yo creo que sí lo puedes hacer. Igualmente, tú inténtalo, ¿ya? Nomás inténtalo. Relax. Y bueno, ya. Si puedes, lo haces. Si no, no. Pero es mejor. Creo que es un bug. Para mí que es un bug. Porque yo le he hecho bailar. Ustedes vieron en persona que le hice bailar el latón de Ocetito. Entonces estaba revisando algunas cositas. Vamos a ir a muelles, ¿no? Si nos encontramos uno buggy que se veía normal, vamos a ir donde Star. Que está muy lejos, ¿no? Pero bueno, ya. Nomás a sufrir. Oh, no. Tampoco está tan lejos, ¿no? Está cerca. Nomás que, bueno. Industrias, Star. Industrias, Star. Industrias. Tampoco es que te agrade el todo. Va a estar al final. Eh, seguramente si nos vamos a encontrar con un buen ricachón de gente. Porque, bueno. La gente que completa desafíos siempre debe estar. Al menos debe haber dos o tres personas. Ahí dicen tres y está bien, ¿no? Me lo hice. Yo lo único que les recomiendo, si son tan pros, disparen, ¿no? Porque esa gente también va a querer ir a por vosotros. Yo podría hacer eso. Pero si me digo a la gente, mejor me debo de agarrar, ¿no? Porque es, digamos, como que a ti te agarre, ¿no? En el acto. Cualquier acto. Eh, sí. Es como que a ti te agarra en el acto. Te pueden agarre en el acto, ¿no? Y todo eso. Eh, aparte de eso. Eh, ves, o sea. No sé qué es este tipo. No sé. Ah, ok, ya. Pues son de los tipos tímidos, ¿no? Ah, ok. Ya vemos a uno que está cayendo. No vemos a ninguno más. Hay que ubicarlo, ¿no? O sea, siempre hay que ver quién cae y hay que ubicarlo. No hay que decir, oye, mira, está ahí ese tipo. Entonces, lo vamos a ubicar y lo vamos a matar. Yo nomás recomiendo que tengas un fusil y un escopeta. Si puedes ya un subfusil y todo eso, ya. Sí, o sea, ya piensa mi que si te crees, ninja, ¿no? No creo que te puedas creer, pero bueno, ya. Literalmente de estas piensas, niña, ¿no? Un poquito de esfuerzo y lo logren. Ok, ya. Un tipo se está robando una de mis presas y eso a mí no me gusta. Pero acá tenemos otro tipo. Otra presa. Cinco días, cinco planetas. Qué horror. No sé de dónde he sacado eso. Pero me he sacado. Creo que está. Creo que tiene miedo este tipo. O sea, sí, tiene miedo. Pero no sé dónde está. Sí, eso es un problema. Seguramente se habrá escondido por acá y seguro que se ha escondido. Ope, posiblemente está por acá. Es mal, no, no. Me dejó sin machos. Me dejó sin machos. Esto es un paraguas. Ay, yo no escondo. Sí, sí. Ok, ya. Me he escondido perfecto. Está algo bien perfecto, ¿no? Pues no voy a tener algo. Ok, ya hemos matado uno. ¿Puedes hacer esto? Que básicamente es llamarle la atención. Lo que es que es el principio. ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Te beneficiaría? Tampoco tanto. Pero o sea, si sabes controlar el asunto, obviamente que sí. Bueno, 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 no sé, soy yo, ¿no? Soy yo. Lo hubieras matado. Ese tipo lo hubieras matado. Por supuesto que sí, lo hubieras matado. Bueno, gente, sin decir más, acá los les dejo. Yo, estos son mis trucos. Llamar la atención para que vengan con vos. Si quieres que te puedas hacer una base, así, un poco así. Un cursi, te la haces una base, ¿no? Entonces es una base. Sin más que decir, voy a dejar acá. Hemos completado, no hemos completado, pero sí, tú ya seguramente ya habrás completado, ¿no? Esos tres desafíos. Lo de Coral creo que es uno de esos desafíos que así que más tiempo lleva, pero más opulentos. Con esto, miren, al principio de la serie, al principio estaba a nivel casi dos. Y ahora, mira, en cinco semanas, me casi cincuenta niveles. Así que eso está a ver, ¿y tú? Y fuera de eso, yo ya he completado, literalmente, yo hubiera completado dos desafíos. Solo me quedarían otros dos. Destruir a los glotones. Voy a buscar qué cosas son glotones. Y lo de Pantano, bueno, es bastante fácil. No más trabajamos un bot de Industries Stark. Nos vamos a Pantano. Y bueno, chiquirititi. Bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, dijo Dross con un arroz pegado al motos.